Salsa Quisiera recordar las quince fantasías Que me hicieron vivir desde mi primer día Quisiera recordar mis mejores momentos Y aquellos que sufrí, mejor ni los recuerdo Porque vivir a gusto, porque te da el presente Cuando te sientes bien, de nada te arrepientes Que importan las traiciones, ni las malas ideas Lo que importa es vivir, contra viento y marea Que importan las traiciones, ni las desilusiones La vida vive allí, entre espinas y flores La vida sigue igual, nada pasa con gusto Hay que vivir sin susto La vida sigue igual, nada pasa con gusto Hay que vivir sin susto Y es que la vida tiene muchas cosas Algunas espinas, pero muchas rosas La vida sigue igual, nada pasa con gusto Hay que vivir sin susto Digo yo, la vida es así, la vida es así Mientras muchos sufren, mira otras cosas La vida sigue igual, nada pasa con gusto Como yo Hay que vivir sin susto Y ahora Cóbele el tumbao Si quieren aprender conmigo, pégense mi ala Cóbele el tumbao Con azúcar negra, ahora mismo se acabó el pescado Cóbele el tumbao Yo tú, yo tú la cojo como venga No te despegas Cóbele el tumbao Ahí, pero suavecito pa' que te mantenga Cóbele el tumbao Cóbele el tumbao Oye Limonta Esto, ya está pegado Cóbele el tumbao Oye Limonta, no se te puede olvidar Invitar a David Garzado A Juan Formel Al pico Rebe, al pico DJ Mati Miramar, que a Cristian y Rey A mis 15 te voy a invitar Pero pa' que, pa' que Pa' que goce Pa' que goce Y que Y te despelote Y pa' que te alborote A mis pinceles Te voy a invitar Te voy a invitar Pero no te me desboque Pa' que goce Pa' que no explote Y te despelote Arriba Y que nadie se me quede fuera Pa' que, pa' que no explota Aguirre Pa' que goce Oye Rival Y que te despelote Pa' mi gente de España Italia, Francia, Alemania, Holanda Suiza Finlandia Pa' que goce Suecia, Dinamarca Y que te despelote Maribel y Bélgica, pa' mis hermanos de Perú, Castillo el Cubano, pa' que goce, Mr. Swing, Mr. Pelote, Iván el Samurai, ver lo que hay, Carlos González, Horacio, Richard Murray, Pío, la gata nena, Mr. Pelote, no te quedas fuera mi nena. Maribel, Karina, OtroHara.com, pa' que goce, Mr. Swing, Mr. Pelote, Iván el Cubano entera. Esto es un resumen de lo que empieza ahora. Gracias.